Bien, siguiendo con más informaciones vamos a San Jerónimo Sud. Vamos a hablar un poquitito de lo que fue el encuentro ecológico también de la ONG Ecomarea, lo que tiene que ver con reciclar. Realmente es importante las toneladas que durante el verano se pudo colectar en San Jerónimo Sud y esto con un trabajo que tiene que ver con las instituciones intermedias, guiado por la comuna, también la ONG y la comunidad. Ordenar, obviamente separar todo lo que es orgánico e inorgánico, llevar el vidrio por un lado, el cartón, el plástico, incluso están las estaciones en distintos lugares donde uno va depositando. El viernes pasado último se hizo un encuentro con los chicos allí en Cultura. Nosotros estuvimos dialogando con Sofía Ruffer a través de la comuna, como así también con la gente de la ONG Ecomarea. Compartimos entonces la nota y todo lo que sucedía en San Jerónimo Sud con esta propuesta del reciclaje. Tenemos en la Casa de la Cultura y en el centro de día, tanto de mañana como de tarde, una concurrencia de chicos bastante interesante, importante. Venimos de años complicados después de la pandemia y un poco cuando esto se termina, el miedo así o no a los talleres a volver a concurrir. La verdad es que este año estamos teniendo una concurrencia muy importante, muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia, algo que nos pone muy contentos de que podamos volver a tener esta población más de infantes, que tenga una actividad totalmente gratuita y con un abanico de ejes temáticos muy importantes. Nosotros empezamos en abril trabajando con todo lo que es reciclado, la planificación de abril tanto del centro de día como de la Casa de la Cultura. En la mayoría de los talleres fue trabajar eco-reciclado, tanto en los talleres que son de juegos, de recreación, de manualidad, así como también fue en el taller de juego y leo, un taller de lectura, que tenemos una biblioteca ahí, una móvil. También hicimos un eco-canje ahí que estuvimos haciendo, que estuvimos con ustedes haciendo la publicidad también, algo que nos parece súper importante. Así que, bueno, como para cerrar el mes de abril en todo lo que es el reciclado, tuvimos la oportunidad de poder convocar a los chicos de Ecomarea para que puedan venir a dar una charla un poco más profesional, enseñarles desde otro punto a los chicos esto de reducir, de reciclar, de reutilizar cosas que tenemos en casa, cosas que a lo mejor nosotros las descartamos como basura y que realmente pueden ser reutilizadas en otra cosa. Hoy justo estábamos, yo estaba viendo algunos números de hoy a la mañana y con 15, 20 chicos que trabajaron durante solamente una hora y media con cosas que trajeron de casa, se recicló casi dos kilos de elementos. Con poco podés construir mucho. O sea, con 20 chicos, una hora y media de todo un día. Entonces nos parece una actividad súper importante y que después el número impacta un montón. Y que, bueno, a ellos les enseñamos de cómo podemos sanar el planeta, o tratar de no seguir enfermándolo. Y, bueno, algo más específico que obviamente les cuentan ellos, que por ahí nosotros no tenemos tanto lo técnico y que ellos sí lo pueden bajar a las diferentes edades. Lo replicamos tanto a la mañana, que por ahí tenemos edades de 5, 6, 7, 8 y 9 años. Y lo replicamos a la tarde, que tenemos nivel inicial 4 y 5 años y después tenemos lo que es 9, 10, 11 y 12 años. Así que es un abanico de edades muy importante. Estamos abarcando nivel inicial y todo lo que es edad primaria. Así que, bueno, nada, estamos muy contentos. Seguro, sí, en Colonia de Vacaciones estuvimos hablando mucho de lo que fue el cuidado del agua, porque ellos están trabajando en un medio acuático que también impacta la cantidad de agua que se está utilizando para que ellos puedan disfrutar y también aprender. Entonces, bueno, trabajamos desde ese lado, ese mes y medio, esas 6 semanas, con el cuidado del agua. Y, bueno, ahora me parece que poder darle esa continuidad del cuidado y demás, ya que trabajamos con los mismos chicos, con la misma población, poder darle esta oportunidad de, bueno, empezar a cuidar el medio ambiente desde otro lado. Así que la verdad que a mí me genera algo re lindo, o sea, haber trabajado durante todo este primer mes con concurrencia de alumnos en la Casa de la Cultura, tan amplio y con este tema, me parece que estuvo buenísimo. Lo que hicimos es trabajar con uno de los materiales que ya nos pidieron, porque ya en otras ocasiones habíamos trabajado con tela, estuvimos trabajando también con plástico en talleres que se hicieron acá en la localidad. Y en esta ocasión elegimos las latas y materiales que a veces son difíciles de reciclar, como es la tela. Por ejemplo, hoy trabajamos también con cuorina, que es más complicado después el proceso de reciclado. La ONG se dedica a eso, también está en la localidad de Pérez donde está la planta, que se llama Vía 2121. Desde la planta se acopia el material, se lo clasifica y después se lo deriva a otros lugares donde se le da un nuevo uso. Justo le comentaba que lo que está allá es la parte del reciclado de plástico. Así que eso ahí ya se lava, se procesa y después ya se lo reutiliza. ¿Cómo es trabajar con chicos, digamos, y más en esto del reciclado? A mí me encanta, aparte le he contado también, trabajo en una escuela y también se utiliza material reciclado y es una manera de concientizar a los chicos que son las generaciones futuras que van a poder contribuir más a salvar el planeta. Gracias. 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 Gracias.